La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Muy buenas tardes amigos, son las 3, aquí estamos. Granada en Juego, sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futurad. Hoy es viernes, estamos con la previa del fin de semana y evidentemente habrá que también analizar lo que ayer vimos en el estadio Nuevo Los Cármenes. Una nueva derrota del Granada Club de Fútbol, quinta consecutiva para el equipo rojiblanco que sigue hundido en la tabla clasificatoria. La bala del partido aplazado ha sido de fogueo y el conjunto de Sandoval ha visto como no suma ni un solo punto. No hizo una mala primera parte, el equipo rojiblanco incluso tuvo ocasiones para haberse adelantado en el marcador. Tuvo 3-4 claras en los primeros 45 minutos, pero en la segunda mitad y cuando el Valencia empezó a carburar y dio un paso adelante, se hizo con el partido. Marcó Almeida en el rechace de un balón que quedó muerto en la frontal del área y el Granada en toda la segunda mitad solo tuvo un tiro que salió muy alto de Matías Arezzo. Un Granada que no ha reaccionado con el cambio de técnico, por lo menos en lo que a punto se refiere. Sandoval lleva ya dos encuentros al frente del equipo, en Cádiz y en casa ante el Valencia y no se ha traducido en ningún solo punto. Es verdad que ayer, sobre todo en la primera parte, las sensaciones fueron positivas. No hubo mala entrada, no hubo lleno evidentemente, pero hubo más de 15.000 personas ayer presenciando el partido y lo cierto es que aunque mostraron su malestar con la situación del equipo y sobre todo con cánticos de directiva de emisión al palco de autoridades, el público estuvo respaldando a los suyos porque vio que, por lo menos en el terreno de juego, el equipo se lo dejaba todo, pero, como dijo Sandoval, luego lo escucharemos en la sala de prensa, no les dio para sumar ni siquiera un punto ante un Valencia que ya mira a la Conference League y que va a afrontar este último tramo de liga, estas ocho jornadas que quedan en una situación inmejorable para poder jugar en Europa la próxima temporada. Todo lo contrario que el Granada, que ya tiene claro que la próxima temporada con más de pie y medio en segunda división tendrá que hacer un equipo competitivo para que la próxima campaña el conjunto rojo y blanco pueda estar luchando por retornar a una categoría que prácticamente tiene perdida. Hablaremos de ello, analizaremos también el partido con nuestros analistas, con Javier Salguero y con Julio Franco. Les contaremos que en primera REF, este domingo a las 12, el Recreativo Granada juega en casa en la Ciudad Deportiva recibe al Mérida. En tercera REF, el domingo a las 12, tres partidos. El Motril visita al Almería B, el Huetorbeg al Poli Almería y el Arenas al Juventud de Torremolinos. Al líder, a las 12 y cuarto, el Malacena, único que juega en casa de los equipos de nuestra provincia, jugará ante el Atlético Malagueño. Y a las 6 y media, el Huetor Tájar visita al conjunto del Torre Don Jimeno. En la división de Honor Senior, el domingo a las 12, el Almuñécar juega como local, recibe al Casa Bermeja. A las 12, el Atarfe visita al Verja. A las 4 y media, el Churriana juega en el Aurín de la Torre. Y a las 6, el Loja visita al líder Atlético por cuna. Hay nueva jornada en Primera Andaluza Senior. Luego repasamos los horarios, pero, por ejemplo, les destacamos que a las 12, el Santa Fe va a jugar en casa ante el conjunto del Puerto de Motril. Será uno de los duelos más significativos de la jornada, igual que, desde las 12 menos cuarto, el Cullar Vega Atlético Monachil. Repasaremos la división de honor juveniles, la Liga Nacional Juvenil. No hay Liga Femenina, ya que hay compromisos de la selección española en baloncesto del Coviran Granada. El domingo, a las 5, juega en la cancha del Andorra. En la Liga EVA, hoy a las 9 y cuarto, Tu Super Razubia visita al Rincón de la Victoria. Y el sábado, mañana, a las 7, Elita Plástico Sarmilla juega como visitante en la cancha del Marbella. En Fútbol Sala, el Sima Granada, este domingo a la 1, juega con el Jerez. Y en voleibol, en la Superliga Femenina 2, el Coviran a Tarfe, mañana a 7 y media, afronta partido como local ante el conjunto del Mairena Volley Club. Así viene el fin de semana. Enseguida estamos con horarios, con bajas, con declaraciones, todo en la previa más completa, aquí en la sintonía de Granada en Juego. Una pausa y enseguida comenzamos. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, al volote. Más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Almapul, ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapul.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena al volote junto parada Metro Juncaril. Más info en MercuryMotor.es. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu Maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno. La merienda. En el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos y lo hacemos hablando del partido que anoche se jugó en el estadio municipal de Los Cármenes. Les decíamos que hubo más presencia de público de lo habitual por encima de las 15.000 personas. Recordemos que en el último duelo ante la Real Sociedad hubo poco más de 9.000 y fue una de las peores entradas de las tres últimas campañas. Ayer el público volvió a mostrar su malestar contra los que rigen este Granada Club de Fútbol. Hubo en varias ocasiones que prácticamente todo el estadio al unísono cantó lo de directiva dimisión. Darío Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Un equipo rojiblanco que estuvo bien en la primera parte pero que en la segunda sucumbió ante el Valencia y que se quedó una jornada más sin sumar. Son ya cinco derrotas consecutivas. Sí, fíjate que precisamente no fue el mejor partido de la temporada por parte del Valencia. Un Granada que saltó con mucha intensidad, que saltó queriendo ser protagonista en el partido. Lo vimos en la primera parte tener dos ocasiones muy claras en las botas de Miltuzuni. Y sorprendió porque la imagen que dio en Cádiz precisamente fue todo lo contrario. Y ayer en los Cármenes vimos un Granada activo que quiso ser protagonista pero le pasó como le viene pasando durante toda la temporada. Y es que una parte le sale bien y en la otra se apaga, el equipo desconecta. Y eso lo supo aprovechar el Valencia para en una de las pocas ocasiones que tuvo, en una de las pocas llegadas que hizo a la meta de Augusto Batalla, con un mal despeje del Granada que dejó la pelota muerta en el área, aprovechar y hacer el tanto que le da los tres puntos al Valencia y que deja al Granada de nuevo sin sumar de tres y ya sí que sí prácticamente con los dos pies en segunda división. Que yo creo que es lo peor de todo en un partido donde, como bien decía, la afición cargó más de una vez contra la directiva, contra la presidenta del club y contra todos los dirigentes. Porque desde luego sí que es cierto que aunque los jugadores no les están saliendo las cosas, la afición busca responsables y está apuntando en este momento a la directiva, que al final es quien ha elaborado el proyecto deportivo y quien al final ha elaborado este equipo para primera división. Hoy los jugadores tendrán sesión de recuperación y hay descanso, ¿no?, para el fin de semana. Sí, hoy tendrá la última sesión de entrenamiento de la semana el Granada, que se ejercitará en la ciudad deportiva, descargará piernas después del partido de ayer ante el Valencia, tendrá una sesión suave y ya este fin de semana, coincidiendo con el parón de liga por la disputa de la final de la Copa del Rey, el equipo descansará tanto el sábado como el domingo y ya la siguiente semana, la semana que viene, volverá al ejercicio para preparar de la mejor manera posible ese partido ante el Alavés que tiene en los Cármenes e intentar dar alguna alegría a la afición en forma de victoria que desde el mes de enero ya va tocando. Muchas gracias, Darío. Buen fin de semana. A ti, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con las declaraciones del técnico del Granada Club de Fútbol de José Ramón Sandoval. Ayer, que había acontecido en la sala de prensa después de haber visto cómo su equipo no podía sumar ante el conjunto del Valencia. Es el segundo partido que el técnico madrileño dirige al equipo y con el mismo e idéntico resultado. Perdió en el nuevo Mirandilla por 1-0 y ayer cayó 0-1 ante el conjunto de Rubén Baraja. Dijo Sandoval que habían sido superiores en todos los registros, menos en el marcador. Hoy hay que poner en valor el esfuerzo que han hecho mis jugadores, la intensidad. Hemos ganado todos los registros menos el marcador. Creo que hemos dibujado un Valencia, hemos estado intensos, hemos ido hacia adelante, hemos buscado todos los duelos que había del partido para ganarlos. Han sido valientes, han ido a ganarlos. Pero cuando la situación está así, bueno, pues es lo que suele pasar, ¿no? Que con poquito, pues, te lo arriban. Me tristezco menos así porque yo no he visto entrenar estos días que llevo con ellos. Y hoy tenían muchas ganas solamente de ganar por su afición, porque lo estaban diciendo, se lo merecen, se lo merecen. Y por el orgullo de ellos mismos, ¿no? Porque ya a partir de ahora creo que lo que tenemos que hacer es eso, saber que sabemos competir. Hoy hemos competido muy bien y no nos ha dado para más. Y nada, estaba consolándolos porque he visto que han dado todos, incluso con alguna lágrima en los ojos, de impotencia de saber que han sido mejores y no han sido capaces de ganar. Entonces, creo que a partir de ahora nos queda eso, ¿no? El orgullo de poder competir y ser mejor que el rival, independientemente de que la mandíbula de cristal se nos rompa por los pequeños golpes que nos den. Dijo el técnico que si el equipo compite así, lo que resta de temporada, le darán alguna alegría a la afición, que es, reconoce, lo único que queda. Sensación de tristeza y de frustración. Bueno, porque si este equipo pelea así de aquí a final de temporada, creo que daremos alguna alegría a nuestra afición, que es lo único que vamos buscando ya, ¿no? Creo que hay que competir dignamente y hasta el día de hoy no voy a dejar que nadie baje los brazos. Tenemos que seguir con la misma intensidad en los entrenamientos, con la misma intensidad dentro del terreno de juego y transmitirle a la afición que queremos estar. Creo que hoy la afición la ha palpado. Tengo que dar un 10 porque ha sido un acoso y derribo al rival porque desde atrás nos estaban empujando. Y creo que al final esto es lo que quiere la afición, que la gente se vacíe y que deje todo. Luego, independientemente, la victoria, pues, se puede conseguir o no, pero hoy el equipo se ha vaciado. Dijo también que intentaron estirar al máximo el chicle cuando se le preguntó por los cambios, pero el equipo, dijo Sandoval, ha ido más con corazón que con cabeza. Bueno, el segundo cambio que hemos hecho creíamos que tenía Bruno problemas físicos, luego lo hemos contrastado que no era así, ha sido un poquito falta de comunicación y no queríamos dar un poquito más de vida por esa banda, ¿no? Es obvio que los dos puntas no han entrenado toda la semana, los hemos tenido entre algodones, incluso han estado con infiltraciones para poder competir hoy y han llegado hasta el minuto que tenían que llegar. Por estirar un poquito el chicle, por creer que podíamos tener ahí algo, al final hemos concedido esos 5 o 10 minutos casi cuando se han hecho los otros cambios, pero ya ha ido más el equipo con corazón que con otra cosa, ¿no? Ya era que cayera y como la que ha tenido Mati, que hemos podido empatar. Yo creo que si este partido lo hubiésemos empatado a falta de 5 minutos, el equipo hubiese ganado el partido, porque le faltaba eso, ese premio de poder conseguir algo. Y bueno, al final, pues, el equipo dependía de la presión arriba, luego ya ellos se ponían a Pepe Lu con salida de 3, que durante todo el partido no podía hacerlo, de la intensidad que han tenido mis medios centros, los extremos hemos llegado, los hemos desdibujado totalmente, un Valencia que está en la zona alta y que prácticamente hoy, hasta a merced de este Granada, que todo el mundo le va a subestimar de aquí en hacia adelante, pero no lo vamos a permitir. Dijo también que a partir de las segundas jugadas, ayer, el equipo tuvo llegadas y que tras el descanso reconoció el conjunto rojo y blanco salió más frío. Desde que he llegado, quiero mover el árbol para que caigan por maduro a las manzanas, y entonces estoy intentando buscar solución a las cosas, ¿no? Y entonces hoy hemos querido poner a Bruno en esa banda y hacer otro tipo de juego, ¿no? Con este 4-4-2, con un centro del campo con mucha intensidad y con cambios de orientación, porque ellos eran un equipo estrecho y queríamos abrirlo a esa banda. Hemos ganado todos los duelos en defensa. Yo creo que hoy Hugo Duro no se ha encontrado cómodo, porque en beneficio de mis defensas, porque creo que se han anticipado, han saltado. Hemos ganado la segunda jugada. Cuando un equipo gana la segunda jugada, como la hemos ganado hoy, me hace soñar cosas, porque a partir de la segunda jugada el equipo jugaba, se asociaba en tres cuartos de campo y llegaba como ha sido la primera parte, ¿no? Luego la segunda parte yo creo que, aunque parezca que no, pero el descanso no nos ha venido bien. Hemos salido un poquitín más frío de lo que yo creía que el equipo iba a estar. Hemos empezado bien, pero luego, pues, es lo que pasa. Ellos han estado agazapados, esperando, esperando a que nosotros mismos nos equivocáramos, ¿no? Y al final, pues, ese córner, pues, ha sido un tiro que, si lo veis, se han tirado todos mis jugadores a intentar impedir ese golpeo, pero ha pasado entre medias de unas piernas y solo nos puede meter gol nada más que al Granada, de esa manera, ¿no? Habló también de Uzuni y Boye y dijo que son un ejemplo para la afición. Y Uzuni y Lucas yo creo que, no solamente para el equipo, sino para la afición, ¿no? De que vean que este equipo, al final, va a darlo todo hasta el final, porque creo que ellos quieren ayudar al equipo y es el ejemplo para que vea todo el mundo, el que participa va a ser, porque quiere que este Granada pueda estar donde tiene que estar y, al final, pues, no nos va a dar para mucho, pero dignidad total. Habló también de que hay que pensar que todo está ya perdido y que hay que ir a los partidos a competir. Bueno, psicológico, hoy ha sido un golpe muy duro, porque detrás de esta victoria se podía pensar que podríamos empezar a recortar puntos a la gente. Hoy era más bien equilibrar emociones dentro del vestuario, sentirse importante después de una victoria y, sobre todo, bien trabajada, ¿no? El golpe ha sido fuerte. A partir de ahora ya es pensar que lo tenemos todo perdido y lo que tenemos que ir, pues, a competir como hemos competido hoy. Yo creo que hay que poner en valor hoy lo que hemos hecho, pero no nos ha dado para más. Entonces, tenemos que dar un pasito más hacia adelante para que nos des, por lo menos, para ganar, ¿no? Porque, al final, el fútbol son victorias, son tres puntos. Y ahora mismo lo está hablando con Baraja. No hemos merecido la victoria, pero es esto, ¿no? Si nosotros estuviéramos en la posición de la tabla de ellos, estoy seguro que este partido lo hubiésemos ganado con diferencia. Pero nos merma mucho ese estado de emoción, que esa ansiedad de querer ganar un partido, ¿no? Entonces, pues, todo eso hay que trabajarlo. Aparte de que hoy al equipo lo hemos visto tácticamente, muy superior al equipo rival, porque han interpretado bien lo que le hemos pedido y han sido valientes, que es lo único que pido, que sean valientes. Porque, al fin y al cabo, en este fútbol, si no eres valiente y te dejas algo en el bolsillo, al final vas reculando. Yo prefiero morir con un tiro en el pecho que no con un tiro en el culo. Y creo que es lo que estoy intentando tramitar a mis jugadores. El aquí, el ahora, que no piensen en futuro, que no piensen en pasado, que disfruten de lo que han disfrutado hoy con su afición y que seguro que va a llegar. Seguro que va a llegar esa victoria que nos va a dar ese orgullo de poder decir que estamos aquí. Estamos en primera división y eso, para mí, es el mayor logro que tiene este Granada. Disfrutemos todos hasta que se acabe esto. Abrimos tiempo de opinión. Javier Salguero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Javi? Y Julio Franco, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, Javi, Salguero, ¿cómo viste el partido ayer? Porque el Granada estuvo bien en la primera parte, por lo menos a mi entender, pero en la segunda y cuando el Valencia dio un paso adelante y eso que no hizo un gran partido, el conjunto de Baraja, el Granada prácticamente no tuvo ocasiones, ¿no?, de cara a la portería contraria. A mí el partido verdaderamente me defraudó por los dos equipos, ¿eh, Javi? El Granada porque se jugaba mucho y no expuso lo que tendría que exponer, porque si nos hubiéramos querido afiliar a la hermandad del clavo ardiendo, pues era nuestro último clavo ardiendo y el Granada nos demostró verdaderamente que quería agarrarse a eso. Fue un equipo que es un poquito más agresivo, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, porque también es cierto que jugábamos en casa y teníamos que exponer un poquito más, pero poco más, poco más. No fue un equipo merecedor de ir a por los tres puntos y que hubiera dejado una buena sensación, ¿no? De hecho, se transmitía en la Granada un poco, pues eso, vamos a llamarle pasotismo, ¿no? Es decir, resignación es la palabra más que pasotismo. Y el Valencia me defraudó muchísimo, me defraudó muchísimo como equipo, porque el Valencia sí se estaba jugando entrar en unos puestos de Europa, estar cerca, tener posibilidades, y lo vi como un equipo que no exponía, pero claro, a medio gas prácticamente, con primera y segunda marcha metidas, pues consiguió ganarle a un Granada. Entonces, a un equipo sin alma es la frase, ¿no? Un equipo ya a la deriva y desgraciadamente, pues eso, las pocas opciones que había se perdieron. ¿Qué nos queda como aficionados? Pues nada, resignación. No nos queda otra resignación. Sí, quizá no acabar último en la tabla clasificatoria y ganar algún partido, que es lo que persigue Sandoval en lo que resta de temporada. Ojo, que quedan todavía ocho jornadas. Esto se va a hacer muy largo. Julio, ¿cómo viste el choque? Bueno, prácticamente corroboro y copio la aportación de Salguero. Un partido que a priori tenía que haber sido el todo por el todo, sobre todo por presentarse de nuevo ante la afición, por ese partido en los cármenes, por enfrentarse a un equipo como es el Valencia, que prácticamente no se jugaba nada. No sé si todavía tenía posibilidades europeas. Y así fue el partido del Valencia. Una auténtica losa, un tipo de partido que ese perfil de equipo posicionado en la tabla no quiere jugar. Pero es que el Granada es un... Es que diría un quiero y no puedo, pero es que es un no querer. Es un simplemente no querer. Es que es otro día más donde ves una alineación completamente diferente a la de la semana anterior. Yo entiendo que cuando no salen las cosas, se tienen que cambiar, se tienen que probar cosas nuevas, nuevas estructuras, nuevos jugadores. Pero es que esto va a acabar la temporada y no vamos a saber reconocer ese once más o menos estable o esa estructura. Acaba de llegar José Ramón Sandoval y el otro día en Cádiz sale con un 5-4-1 o un 5-3-2 en fase ofensiva. Y ayer ejecuta con un 4-4-2. Sale, cambia todo el mediocampo porque Hongla, Villar y Melendo fueron los que iniciaron en ese rombo de mediocampo en Cádiz. Y ayer Gumbau, eso es un cambiar, es dar golpes de ciego. Yo, si la pretensión es que un jugador en un partido con la situación actual demuestre y se asciente en el once, creo que estamos totalmente equivocados. Yo pensaba que con Sandoval iba a llegar ese técnico, conocedor de la Liga y conocedor de la plantilla, que asentara las bases para ese siguiente año. Si es que es imposible ya pensar en la permanencia, prácticamente desde aquel partido con el Almería en casa, que empatamos y que hacemos esa primera parte, ¿qué hacemos? Y yo pensaba, mi pensamiento cuando se nombra José Ramón Sandoval, y quería verlo con buenos ojos, bueno, vamos a asentar esas bases para el año que viene. Esos hipotéticos jugadores que sí pueden seguir o que al menos por situación contractual están atados, ¿no? Luego habrá que ver las negociaciones y habrá que ver qué jugadores realmente quieren bajar a segunda. Pero esas desapariciones y esas entradas del Oscar Melendo, de los Zongla, de repente Gumbau, que parecía un jugador detenestrado, pues vuelve a entrar en el once. Yo vi el otro día que apenas participó en Cádiz y es de los primeros cambios en entrar. Es que, no sé, parece que no se toman las decisiones del banquillo, sino que haya alguien desde la grada que señale con el dedo y que diga tú por el otro y este por aquel. Corbeanu también en el once, cuando ve a futbolistas en el banquillo, que creo que deben estar por delante, incluso algunos jugadores del filial, Corbeanu, por lo que sea, a nivel físico, a nivel condicional o a nivel de confianza, oye, no está. Yo no digo que no vaya a ser un futbolista importante para el futuro, pero ahora mismo no está. Es que se le ve, es que se le ve a un ritmo competitivo bastante por debajo de la plantilla. Incluso también, pues sea por la situación a la que ha llegado. Pero no se ve en rasgos estables. Ricard sale del once cuando sabemos que es un baluarte a nivel ofensivo. Bruno se desplaza al lateral cuando la semana pasada tiene que jugar de central. Son cambios. Es decir, un medio centro actuando de central o un medio centro actuando en su posición, todo eso requiere mucho engranaje, requiere mucha estructura, requiere mucha precisión y requiere tiempo. Yo pensaba que José Ramón Sandoval iba a fiar una estructura, un once más menos reconocible y que con el paso de las dos o tres semanas se diera ciertos rasgos competitivos. Pero, palos de ciego, Javi. Lo cierto, Salguero, es que Sandoval lleva dos partidos y ha perdido los dos, por la mínima. Sí, en Cádiz se perdió uno a cero, ayer cero a uno, pero el efecto de nuevo entrenador en el banquillo no ha aportado por ahora puntos. Es que el problema fundamental es que los que somos entrenadores, Julio lo puede saber, igual que yo, es que primero tienes que creer tú en lo que haces para poder transmitirle a los jugadores y no solo transmitirle, sino que crean ellos en las posibilidades de lo que puede ocurrir. Me explico. Es decir, tú tienes que creer que hay plantillas para salvar al equipo, que evidentemente tiene que haber un proceso en el que tú construyas esas estructuras, construyas ese modelo operativo, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que creer que puedes. Y ya a mí la sensación que me transmite Sandoval es que no se lo cree. Es decir, ha venido con una soflama de, bueno, una arenca, por decirlo de alguna manera, a ver si con esa arenca, pues esto es un poquito como oye, tenemos un conjunto de ranitas, vamos a ir dándole besitos a ver cuál es la que se nos convierte en príncipe. Y no es el caso. ¿Hemos mejorado algo? Bueno, pues sí, que no mete nada más con gol, pero seguimos perdiendo. Es que seguimos en la misma. Entonces, un equipo en el que nada merece descender, sinceramente. Y nos duela lo que nos duela, pero el que nada merece descender. Un equipo que lleva dos partidos ganados en toda la temporada, perdóname que lo diga con todo el cariño, que es nuestro equipo, nuestra ciudad y tal, pero merece descender. Y no hay más vuelta de hoja. Pero ahora, chicos, ya que vamos a descender, vamos a descender, como tú bien has dicho, con una gran imagen. Quedan muchísimos puntos, muchísimos puntos. No es lo mismo descender el último, que el penúltimo, que el antepenúltimo. Por lo menos por ilusión hacia la afición, que es la que se vuelca y la que va allí. Yo, sinceramente, y te lo digo desde el punto de vista del entrenador, ahora mismo, basarse en planteamientos tácticos, basarse en modelos de juego, no sirve para nada en absoluto. Porque, primero, no hay tiempo para trabajarlo. Segundo, no se cree, ni los jugadores, ni el entrenador creen en que haya esa posibilidad de implantar un modelo de juego, una historia. Chicos, vamos a dejarnos, si no podemos con el orden, un equipo es orden, lucha y talento. No hay más. El equipo son esos tres pilares. Orden, lucha y talento. El orden, si no podemos cambiarlo, porque estamos como estamos, por lo menos la lucha y el talento. Talento lo tenemos, por supuesto. Hay jugadores talentosos en el equipo. Y la lucha, pero la lucha la tenéis que poner también los jugadores. Es que aquí ahora mismo estamos poniendo el foco en los entrenadores que han pasado, en la dirección deportiva, que evidentemente se tiene que poner ahí el foco, pero ojo, y los que interpretan la obra de teatro, los actores de la obra de teatro, ¿cuándo vamos a mirar a ellos? A esa pasividad en algunos duelos. Es que ahí está la cuestión. Es que el otro año que bajamos, la otra vez que bajamos hace poco, ocurrió tres cuartos de lo mismo. Ocurrió tres cuartos de lo mismo. Esa pasividad, esa... Oye, hay que mirar aquí. A lo mejor los Carmenes tienen que ponerse y pitarle al equipo. Si se le ha pitado al Real Madrid, que va líder, se le ha pitado en el Bernabéu, porque acabó una primera parte horrorosa, ¿no le vais a pitar a un equipo que ha ganado dos partidos nada más? Hombre, por el amor de Dios. Es que van a salir de Rosita siempre. Vamos, y repito, que esto no exime de responsabilidad ni a Paco López, ni al Cacique, ni ahora a Sandoval, ni a la dirección deportiva. Tienen muchas, muchísimas culpas de lo que le está ocurriendo a Granada. Quizás a Sandoval menos. Pero a estas señoras que han estado con los tres y no han aportado nada, ¿cuándo nos vamos a mirar hacia ellos? ¿Cuándo nos vamos a girar? Cuando estemos ya en segunda. Quedan ocho jornadas, son 24 puntos en juego. La permanencia está en 14. Ayer ya casi tiraba la toalla a Sandoval y, bueno, alegaba que por lo menos el equipo compita y que intente ganar partidos. Julio, para darle alguna alegría a la afición. Sí, si ya es una cuestión de imagen, si es una cuestión de ver posibilidades reales de ganar. Lo que pasa es que ayer sí que es cierto que está un poquito más cerca que el día del Cádiz, pero es que ya este tipo de partidos ya lo hemos vivido con los tres entrenadores. Al final, conjuntos como el Valencia o equipos de mitad de tabla que están por encima de sus posibilidades, como las palmas a la vez, que, bueno, que se han encajado muy bien y que a nivel de ajustes, oye, pues han hecho una organización súper competitiva, pero partidos enfrentándose contra Granada es normal que bajen. Es normal que esa motivación en esa gente joven, por ejemplo, en el Valencia, no sea tanta como jugar contra uno de los equipos grandes. Entonces, las ciertas buenas sensaciones por agarrarnos a algo ayer van más en ese demérito del Valencia que en ese gran mérito del Granada. Porque no lo vi. No ves ciertas jugadas a nivel ofensivo o ciertos bagajes o cierta estructura a nivel defensivo que realmente digan, oye, hay un trabajo, hay una fundamentación y el equipo a nivel corporal, que Guardiola habla mucho, a nivel corporal, el equipo transmite. El equipo transmite estar vivo, el equipo transmite estar en la causa y no se está. Y es lo que se debe conseguir. Y lo que pasa, que yo creo que Javi ha dado en el clavo, es que Sandoval, dentro de ese milagro que obró hace unos cuantos de años, creo que ahora sí que lo hemos pillado todo de que realmente no cree. Ojo, tal vez no haya ningún entrenador en el planeta Tierra que pueda creer en la situación del Granada, pero sí se debe creer y sí se debe transmitir que la imagen debe ser otra y que se tiene que cambiar de la manera que sea. Entonces, ahí es donde tiene que aspirar al Granada. Ya son dos pruebas para Sandoval, creo que para nada, para nada se ha conseguido. Esperemos que estas ocho jornadas no sean como estas dos anteriores. Porque es que, sinceramente, el futuro puede ser muy oscuro para la Granada. Porque no es lo mismo bajar que bajar matando, que bajar dando la cara, que bajar... Es que es clave para que el año que viene esto no sea un solar, para que ciertamente se atisbe un proyecto deportivo más o menos sólido para que ciertos futbolistas quieran continuar. Porque sí, que el Granada, que económicamente estamos bien por lo de Sabu, por lo de Braia. Porque cuando defendemos, la liga otorga X porcentaje por el descenso. Y probablemente sí, seamos, a nivel capital, a nivel económico el año que viene, uno de los equipos potentes. Pero ya eso se va acabando. Ya cuando ves que un equipo sube y baja, sube y baja, donde no hay estabilidad, donde hay muchísimos despidos, donde hay tantísimos entrenadores, ya el futbolista dice, sí, bueno, aquí puedo estar económicamente bien, pero que esto es con paoyambe para mañana. Entonces, la verdadera demostración es mostrar, valga la redundancia, que el Granada es un proyecto fiable para jugadores, directores deportivos y entrenadores. Esa es la clave, esa es la cuestión. Y se tiene todo. Se tiene estadio, que habría que darle una revisión, pero se tiene, se tiene marzo social, se tiene ciudad, se tiene buena ubicación, se tiene, pues prácticamente aquello que si no tienes no puedes hacer nada. Ahora falta sobre lo que sí puedes trabajar y si quieres estar estamos. Sí, deportivamente tienen que ponerse las pilas y como bien apuntaba Julio Salguero, este último tramo de liga, estos ocho partidos que restan, además de para intentar mejorar la imagen, en ganar algún partido y no acabar colista, que todo puede ocurrir, también algunos jugadores se tendrán que mostrar para ver si sirven de cara al año que viene y algunos que supongo querrán aspirar a que algún equipo de primera cuente con ellos para el año que viene. Hombre, eso es lo que estamos hablando, es decir, es el momento de demostrar, ya fíjate, sinceramente, hay posibilidades, fíjate que soy tonto, que yo creería que hay posibilidades, fíjate que tontería, claro, me lo creo yo, se lo cree Julio, te lo crees tú, nos creemos tres o cuatro ilusos que creemos que se puede porque hay plantilla, la plantilla que está pensando más en la temporada que viene, ¿es el momento de demostrarlo? Sí, ¿cómo lo demostramos? Ahí está el quid de la cuestión, ¿cómo se demuestra esto? Porque tenemos que buscar un objetivo común, porque si no al final el hecho de que, pongo un nombre por poner, Callejón, que sabemos que no tiene aspiraciones a más, Callejón quiere demostrar que el año que viene quiere estar en un equipo de primera división, pero Callejón va a hacer la guerra por su cuenta y esto, mientras no se demuestre lo contrario, es un juego colectivo, son once, entonces tenemos que encontrar un objetivo común, colectivo, que nos ayude al equipo, como bien dice Julio, para que, ya que nos vamos al hoyo, que nos vayamos con una sensación de decir, ojo que esto es el año que viene están aquí, esa es la sensación con la que nos tenemos que ir, pero necesitamos ese objetivo común para todo el equipo, eso para qué va a servir a los jugadores, pues chicos, una motivación extra para decir, no somos tan malos, no somos tan malos, somos jugadores de nivel, Callejón es un jugador de nivel, Melendo, Gumbago es un jugador de cierto nivel, es decir, hay jugadores que pueden estar perfectamente en equipos, en primera división, en equipos de mitad de la tabla, muy tranquilamente, muy tranquilamente y desempeñando, no digo a lo mejor un rol principal, pero sí un rol secundario, pueden estar ahí, pero hay que demostrarlo y para demostrarlo necesitamos, repito, ese objetivo común, ahí está el quid de la cuestión, necesitamos un objetivo común, desde directiva, director deportivo, como tú quieras, cuerpo técnico y equipo, una unión, una unión de verdad, señores, tenemos que marcarnos este objetivo en estos ocho partidos, 24 puntos que tenemos, vosotros imagináis que el Granada consigue los 24 puntos, imaginaros eso, aunque bajáramos, la ciudad, estaba ese decente, porque habrían visto a su equipo, vendrían los lamentos, los llantos, los crucis de dientes, porque no nos ha dado para más, pero se transmitiría otra cosa, el año que viene estaríamos volcados todos con el Granada, creeríamos en el proyecto, fíjate qué tontería, no sé, una reflexión en Búal, todavía me habéis pillado filosófico. Muchas gracias, Javi. Un abrazo, amigos. Hasta luego, hombre, lo cierto es que ayer vimos como dos no se borraban y se sumaban a la causa, porque Bolle y, sobre todo, Mirto Uzuni, que tuvo que abandonar la concentración con su selección por problemas en el talón de Aquiles, ayer jugaron, ojo, y de titulares, y rindieron bien, Julio. Yo es que nunca voy a poner en duda la profesionalidad de un jugador de fútbol. Prácticamente en ninguna categoría. Además, un jugador de fútbol va a salir al campo a andar. Y en primera división, por lo menos la plantilla de este año, a mí, me ha demostrado que de profesionalidad al 100%. Es Ignacio Miquel toda la temporada, toda la primera vuelta en zona, en banda derecha, a pierna no natural, en los esfuerzos de Luca Pogge, pese a que físicamente no se le ve, es decir, algo hay ahí que lo limita, que no termina de estintar a tope, y sobre todo ese pie de Miltu Zuni que ya sabemos lo que viene arrastrando, que según han manifestado en varias ocasiones, según se levante, pues así se va a decidir si juega o no. Fíjate la casuística. Entonces, yo creo que la profesionalidad de la plantilla para mí está. Lo que pasa es que lo que te hace correr más o lo que te hace correr con mayor firmeza y con mayor determinación son ese proyecto deportivo, son esas intenciones tácticas que se trabajan durante la semana, es esa motivación. ¿Por qué corríamos tanto con Diego Martínez y también? Porque estaba ese núcleo, porque estaba ese clima y ese ambiente y éramos imparables. Pues este año no se ha visto, no se ha visto y debiera ser la verdadera búsqueda y como decía Salguero, ese objetivo común de aquí a lo que resta. Ese objetivo común no tiene que ser otro que preparar el año que viene y sobre todo, acabar, acabar jugando con los que tienen ese sentimiento de pertenencia, con los que a priori dicen yo quiero seguir o a mí me encantaría seguir o yo tengo altas posibilidades de seguir, pero jugadores que acaban contratos o jugadores que se saben porque se saben desde fuera que no, tiene poco sentido su entrada en el once, sobre todo ya cuando no hay posibilidades deportivas. ¿Qué se debiera hacer? Darles ese rol y darles esa confianza para que sirva de transferencia el año que viene a esos jugadores que oye, la línea de cuatro el año que viene probablemente la sepamos. Ricard, Miguel Rubio, Ignacio Miquel y Carlos Neva. Bueno, pues esos futbolistas, salvo evidentemente que no se lo ganen o entrenando o que tengan malas actitudes, etcétera, esos tienen que ser de la partida en el once. ¿Por qué? Porque van a estar el año que viene. De nada me sirve el jugador que ya lo hemos visto tantísimos años en el Granada que viene porque es primera división pero en el momento que las papas queman o se bajan se marchan de aquí. Esos futbolistas no sirven y realmente es lo que quema más a la afición. Pues generar esa transferencia para el año que viene empezar a trabajar con esa plantilla que se tiene que instaurar en esa próxima temporada y a partir de ahí darles continuidad en el tiempo en estas ocho jornadas restantes que es lo que pensaban iba a hacer José Ramón Sandoval lo que pasa que entre los dos once de Cádiz y Valencia es que creo que han sido dieciséis los jugolistas empleados y utilizados desde primera hora en la alineación. En fin, vamos a ver el siguiente partido después de este partido de Valencia que yo creo que ha sido ya la puntilla última al ataúd y a ver qué camino se sigue. Julio, buen fin de semana, gracias. Javi, igualmente un abrazo. Hasta luego. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas viviendas exclusivas con una y dos plantas con o sin sótano con la mejor ubicación y calidades diseño funcional excelentes materiales piscina aerotermia y alta eficiencia energética disfruta de la mejor orientación y vistas y a sólo cinco minutos de Granada búscanos en Nueva Monteluz villas punto com Neumáticos Los Cármenes taller de mecánica y diagnosis en general todo para su automóvil revisión completa y mantenimiento aceite, filtros, distribución, embrague Los Cármenes húndase en manos de profesionales con experiencia acreditada estamos en Polígono Juncaril al volote más info en nloscármenes punto com Neumáticos Los Cármenes su taller de confianza Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís abogados y asesores tienen respuesta solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 412441 y en Abadís punto es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche Venga a Mercury Motor 2.0 su Ford en polígono Juncaril vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado taller oficial Ford y recambios originales Mercury Motor 2.0 Venga a ver los nuevos modelos hídidos y eléctricos se sorprenderá Mercury Motor 2.0 Carretera Maracena Albolote junto a Parada Metro Juncaril Más info en Mercurimotor.es Granada en Juego Síguenos en redes sociales Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify En la primera REF se juega este fin de semana la jornada trigésimo primera el domingo a las 12 el Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva recibe al Mérida Cambronero González Colegiado Castellano Manchego será el que dirija el choque Escuchamos las palabras de Germán Crespo Pues sobre todo ya digo tener seguridad defensiva que eso lo estamos teniendo ya contra el Atlético Madrid se mantiene la portería a cero el otro día contra el Murcia te meten un gol de penalti y esos errores que teníamos anteriormente esos regalos que hacíamos pues en estos dos últimos partidos no ha sido así y esa es la línea que tenemos que que tenemos que seguir porque sabemos que ellos tienen muy buen equipo que los los últimos metros tienen gente desequilibrante gente con gol se mostró el otro día cuando tenían prácticamente un partido perdido pues empata incluso lo lo pudieron ganar ¿no? pero ya digo yo tengo confianza en lo que estamos lo que estamos dando si nos está faltando en esos últimos metros porque una vez más en Murcia se generaron muchas ocasiones pero al final no se no hicimos gol ¿no? y en eso es lo que estamos trabajando lo que estamos intentando inculcar esta semana pero ya digo estamos contentos con el trabajo de la gente lo que pasa que en esto lo que vale son los resultados y nosotros pues bueno salvo el partido Atlético Madrid que sí tuvimos los tres puntos y esa es la idea que tenemos ¿no? de este partido intentar que se queden los tres puntos aquí en la tercera red jornada vigésima octava el domingo a las 12 tres partidos para los nuestros el motril visita al Almería B el jienense Noguera Moreno será el colegiado del partido Edu Oriol a falta de un entrenamiento que es mañana sábado previo al partido pues las sensaciones son buenas los tres puntos y la forma que ganamos el otro día contra el Torre del Mar un equipo tercer clasificado pues nos llena de optimismo nosotros sabíamos que el equipo daría un paso al frente después de la derrota en Mancha Real y así lo dio y bueno sabemos de la importancia del partido contra el Almería B no nos lo queremos tomar o al menos yo no me lo quiero tomar como la final pero sí darle la importancia que requiere porque al final es uno de los equipos que está de los cinco primeros y debemos ir allí ser nosotros ser protagonistas defender con balón apretarles y hacerles un partido incómodo sabiendo de que ellos es un equipo que se siente cómodo sin balón juegan mucho pues al contraataque a los espacios pero bueno nosotros tendremos que tener cuidado en las vigilancias y ya te digo no contemplamos el ir allí defender con balón apretar arriba ser nosotros mismos y llevar el peso del partido que habrá momentos que sufriremos seguramente pero que sean los menos posibles a partir de aquí pues bueno partido importante vamos a ir a ganar y a partir de aquí pues ya pensaremos en los otros partidos pero sabemos de la importancia como bien digo pero no es una final sino que es un partido más de tres puntos y debemos sumarlos El Huétro Vega rinde visita al Poli Almería partido que también se juega a las 12 con el linarense Aranda Zayas como colegiado las impresiones de Thierry Pérez pues bueno afrontamos la salida pro Deportivo Almería y bueno pues con muchas ganas porque sabemos que quedan ya pocos partidos tenemos que apurar todas las opciones que tengamos por meternos arriba y bueno vamos con esa ilusión creo que está el equipo a un buen nivel siempre al final los detalles están marcando los partidos el resultado y tenemos que intentar que caigan de nuestro lado como no ha sido en estos dos últimos partidos y confiamos en que estamos haciendo bien las cosas que el plan de partidos sale pero el fútbol hay que ser determinante en la área y ahí es donde necesitamos mejorar y eso pues es una cosa que está en nuestro debe a la misma hora el Arenas de Armilla visita al líder al juventud de Torremolinos el almeriense Molina García pitará el choque las palabras de Manuel Moreno Rizos bueno creo que visitamos al líder justo líder por su regularidad un equipo que creo que junto con Malagueño el equipo que mejor mejor fútbol ofrece y en su campo un equipo prácticamente o su campo prácticamente inexpugnable así que un partido difícil pero también con la confianza de que el equipo viene haciendo bien las cosas venimos con confianza después de la victoria frente a Torredón Jimeno y si algo estoy convencido es que vamos a competir bien y le vamos a poner las cosas difíciles y bueno creo que es una última oportunidad que tenemos para poder engancharnos a la parte alta de estar en zona de playoff así que somos con confianza y con seguridad de que el equipo va a competir bien independientemente luego del resultado el único equipo granadino que juega como local el conjunto de la Unión Deportiva Maracena el domingo a las 12 y cuarto recibe al Atlético Malagueño que dirige otro técnico granadino Funes Álvarez García de Almería será el colegiado las impresiones de Jesús Sierra este domingo nos enfrentamos creo que a uno de los mejores equipos de la categoría el malagueño tiene un equipo muy competitivo gente muy joven gente con muchas ganas gente técnicamente muy buena y bueno sabemos que es un filial y lo que conlleva eso pues querer despuntar en su categoría para poder aportar algo al primer equipo yo creo que tiene jugadores con mucha calidad y lo están demostrando en en la clasificación están ahí a punto de meterse en playoff y creo que es un equipo a tener muy en cuenta además Funes pues lo conozco bien trabaja muy bien su equipo y es un es un entrenador que que le gusta mucho el fútbol y salir jugando desde atrás pero bueno nosotros tenemos que pensar que venimos que venimos haciéndolo bien contra equipos equipos grandes y creo que nuestro campo pues podemos puntuar yo creo que es importante hacerle un partido difícil hacerle un partido complicado que no tengan respiro que no sepan donde llevar la pelota y con nuestras armas poder jugar yo creo que ese partido para que ellos no se sientan cómodos en el campo que que no tengan tiempo de maniobra y que se sientan incómodos yo creo que así tendremos mucho que ganar y sobre todo pues como digo en muchos partidos a balón parado va a ser importante las disputas concentraciones en esos balones en balón parado y va a ser fundamental ese juego porque vamos a jugar en el campo pequeño porque el de Césped Natural no está no está nada bien y creo que que ese que quien se haga fuerte en ese juego va a ser el que tenga mucho que ganar sabemos que va a ser un partido muy difícil que nosotros tenemos que sacar los tres puntos que jugamos en casa que tenemos que jugar un partido muy serio y que tenemos que tener controlado todo el movimiento al malagueño porque un equipo que que si tú fallas o en la zona de creación ellos son muy rápidos y te pueden hacer el gol entonces en ese sentido tenemos que estar muy muy atentos y que y no cometer pérdidas absurdas porque eso sí que nos puede condenar pero sobre todo por eso hacerle un partido muy muy difícil al malagueño que no tengan que no tengan tiempo para para hacer su juego y que estemos siempre encima de ellos y por último en tercera red desplazamiento para el Huetortájar que a las seis y media visitará el domingo al conjunto del Torre Don Jimeno Pita el cordobés Izquierdo Valle escuchamos al técnico Gabri Padial el domingo nos desplazamos a Torre Don Jimeno partido de de vida o muerte de permanencia total de enfrentamiento directo contra un equipo que se juega lo mismo que nosotros que está en muy buena dinámica como local donde sus últimos partidos los cuenta o por empate o por victoria de los últimos seis o siete partidos no ha perdido ninguno dentro y eso pues habla muy bien del trabajo que están realizando gente determinante como Urco como Juanfran etcétera y la verdad que están sacando muy buenos resultados y los partidos adelante sabemos que un equipo rocoso un equipo que juega bien al fútbol que tiene arriba tanto con Urco Manu Sarmiento etcétera gente muy determinante en la categoría y de lo difícil y lo complejo que va a ser el partido pero bueno nosotros venimos de no hacer un mal partido contra contra Poli puntuar venimos con buena dinámica estamos recuperando recuperando gente gente importante que nos tiene que dar un paso hacia adelante y bueno vamos a intentar sacar los tres puntos que nos ayuden a conseguir la permanencia lo antes posible ya sabemos que este año como está la segunda red lo más probable es que haya cinco descensos de categoría y es muy muy complicado en la tercera red pues quedar por encima de esas posiciones ¿no? esperemos que la gente compita esperemos que la gente dé el do de pecho y que la gente sepa lo que nos estamos jugando ¿no? O el Tortar tiene que quedarse en tercera división o en tercera red y esperemos que este domingo sea un paso de gigante consiguiendo los tres puntos En la división de Norseñor jornada vigésimo sexta para este fin de semana el domingo a las doce el Almuñécar City juega como local ante el Casa Bermeja el almeriense Renard Solanes va a ser el colegiado a la misma hora y la Tarfe Industrial juega en el campo del Berja con el arbitraje de Hacer Fati de Weiser escuchamos al técnico Antonio Najarroñico Afrontamos el partido con el pensamiento de que sabemos y somos conscientes que la situación de clasificación nos obliga a sacar los tres puntos visitamos a un equipo que engaña en la tabla que va último y los puntos que ha sacado ha sido en su campo en su campo es un equipo fuerte viene de de empatar en un campo complicado como es la Laurín de la Torre y sabemos que va a ser un partido muy 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 complicado estamos teniendo bueno dificultad a la hora de tener disponibilidad de jugadores por la situación también del juvenil que se está jugando también una situación importante y estamos trabajando bien y pensando en que vamos a seguir con la misma línea de trabajo y seguir continuidad a ese gran partido que hicimos en casa con el Porcuna por la tarde a las 4 y media el Churriana visita a la Laurín de la Torre con el arbitraje del sevillano Cámara Molina y a las 6 el Loja Rinde visita al líder juega en el campo del Atlético Porcuna con Ruiz Sepúlveda de Málaga como colegiado las palabras de Seco bueno pues esta semana visitamos el campo del líder con muchas ganas muy motivados hemos entrenado muy bien estos cuatro días en esta semana preparando muy bien el partido sabemos que tenemos una salida muy complicada un contexto con muchísima gente en la grada con un presupuesto una plantilla muy alta en esta categoría con la obligación y la necesidad de ascender y nosotros pues bueno en nuestra línea de ir sumando puntos como lo estamos haciendo tenemos una trayectoria importante y buena desde que nosotros hemos llegado y nuestro objetivo de estar en la Copa Andalucía entre los siete primeros que se ha marcado desde el club pues vamos ya por ello quedan cinco partidos cinco partidos los que vamos a hacer exactamente lo mismo que es ir a ganar el partido y nada prever su herramienta y sus jugadores más determinantes como Adri Delgado Juanse y Manorillo que los tres llevan más de diez goles y nosotros pues con nuestra entidad pues intentar quitarle la pelota seguir presionando alto y tener personalidad con la pelota y cuando no la tengamos pues sabemos que vamos a sufrir muchísimo así que nada se espera un partido muy bonito para el espectador muy bonito para las dos aficiones y sobre todo disfrutar que de esto va el fútbol en la primera andaluza vigésimo cuarta jornada para este fin de semana el sábado adelantado a las seis Villanueva Mesía Purullena con Barrales Barbero como colegiado ya el domingo a las doce menos cuarto en el San Miguel Cullar Vega Atlético Monachir con Facien Rubiño como colegiado a las doce dos partidos Santa Fe Puerto de Motril Pita Marina Torres y Celtic de Puliana Salfacar con Miñán Molina como colegiado por la tarde a las cuatro Maracena Beba Segavia con Torres Chicano a las seis Guadix Salar con López Maroto y a las seis y media Durcal Ciudad de Baza arbitrado por Muñoz Luque una jornada en la que descansará el conjunto del Vandalia de Peligros en la división de Norte Juveniles jornada trigésima para este fin de semana el sábado se juega a las seis Almería Alendín y el domingo a las cuatro Granada Club de Fútbol Jerez Deportivo en la Liga Nacional de Juveniles jornada vigésimo quinta adelantados a mañana sábado tres y media de la tarde Rusadir Santa Fe seis y media Maracena Tiro Pichón para el domingo a las cuatro Atarfe Industrial Málaga B y a las cinco Unión Deportiva La Mosca Granada B por cierto no hay jornada este fin de semana en la Liga Femenina ya que hay compromisos de la selección española una pausa enseguida continuamos ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 4124 y en Abadís punto es A la venta promoción Nueva Monteluz Villas viviendas exclusivas con una y dos plantas cono sin sótano con la mejor ubicación y calidades diseño funcional excelentes materiales piscina aerotermia y alta eficiencia energética disfruta de la mejor orientación y vistas y a sólo 5 minutos de Granada búscanos en nuevamonteluzvillas.com Granada en juego el deporte hecho radio Javier Palma Continuamos entramos ya en la recta final hablamos de baloncesto de la Liga ACB llega este fin de semana la vigésimo octava jornada en la categoría máxima del básquet a nivel nacional el domingo a las 5 el Cobirán Granada rinde visita al Morabank Andorra con el arbitraje de Rafael Serrano Arnau Padros e Illán González Roberto Castillo buenas tardes buenas tardes Javier un partido para el Cobirán Granada clave si quiere prácticamente asegurar la permanencia después de la última victoria en casa ante el Juventud ahora se visita a la Andorra salir de allí con una victoria supondría dar un paso de gigante efectivamente puesto que no solo se alcanzaría en victorias a Andorra sino que se le superaría en la clasificación ya que el Basquetáveras lo tendríamos ganado en el partido de la primera vuelta Cobirán fue capaz de imponerse a los andorranos por tres puntos así que una victoria en el país pirenaico se antoja decisiva sería un paso como dices importantísimo no te voy a decir ya que media salvación pero sí que estaría muy muy en tener el objetivo Cobirán Granada si se gana este fin de semana si podría encarrilar ya una permanencia más en la categoría después de la agónica de la pasada campaña ¿cuáles son para ti Roberto las claves que tiene que hacer el conjunto de Pablo Pín para intentar asaltar a la Andorra a domicilio? Pues sobre todo tener muy en cuenta la figura de Jan Montero es la principal estrella de los andorranos el joven jugador dominicano que es una incógnita puesto que es bastante irregular sí que es cierto que bueno mantiene siempre cierto nivel en ataque pero en defensa tiene muchas lagunas quizá ahí sería una de las claves de Cobirán Granada tratar de atacarle en defensa para que su técnico diese una flaqueza y lo mandase al banquillo puesto que en ataque el dominicano si se entona te puede hacer un descosido también la figura de Tyson Pérez en el interior es muy importante en el partido de ida se lesionó prácticamente en los primeros compases de partido y eso fue una de las claves también su no participación para que Cobirán pudiese lograr la victoria además se me antoja también muy importante que Will Barton se entone puesto que bueno contra Juventud lo vimos muy perdido no solo en el aspecto físico donde se nota que lleva tiempo creativo sino también en defensa entonces bueno pues todas esas claves y las de siempre controlar las pérdidas de balón el principal punto de flaqueza de Cobirán la semana pasada se perdieron muchos balones pero al final se pudo conseguir la victoria no obstante si se maneja mejor la pelota si se guarda mejor y no se pierden tantos balones pues se tiene muchas más opciones de conseguir la victoria en una pista ojo que no es sencilla Andorra está cimentando su salvación hasta ahora en lo que saca como local así que bueno pues se me antoja complicado pero bastante plausible especialmente porque Cobirán llega con la moral por las nuestras haber superado a un rival de enjundia como es Juventud Roberto gracias buen fin de semana igualmente Javier hasta luego un abrazo en la liga eva vigésimo cuarta jornada se juega esta noche nueve y cuarto rincón de la victoria tu super la zubia para mañana a las siete Marbella Itaplásticos Armilla en futbol sala segunda división B jornada vigésimo quinta este domingo a la una de la tarde el Sima Granada afronta partido como local recibe al Jerez y por último en voleibol en la superliga femenina 2 el Cobirán Atarfe mañana a las siete y media en la vigésimo primera jornada del campeonato va a afrontar partido en casa ante el conjunto del Mairena Volley Club bien pues esto es todo por nuestra parte gracias como cada día por la atención que nos dispensan que pasen todos un buen fin de semana y nosotros regresamos aquí en la radio en Radio Marca y Radio Futura el próximo lunes buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify y y y y y y y y y Gracias por ver el video.